Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues este sería creo el doceavo o treceavo vídeo ya, ahora ya he perdido la cuenta. Bueno, justo en el vídeo anterior dejé haciendo a mi dios un objeto, también ordené construir aquí una calavera que permite incrementar en uno el nivel mágico de muerte y bueno, ahora lo que voy a hacer es asaltar este... Voy a intentar tomar esta provincia y asediar este castillo y a su vez voy a enviar refuerzos desde aquí, estos elefantes y demás y los voy a enviar con apoyo mágico del Wing White, el que tenía este aquí, Frideric, le he puesto una gema de aire entonces para acompañar, en el caso de que haya un combate y gaste la gema, voy a mover a un mago, a un espía, perdón y le voy a poner también unas cuantas gemas de aire, por si acaso, y bueno, con unas cuantas ya voy haciendo entonces si os parece vamos a pasar el turno, estaba investigando nivel 6 de construcción y luego quiero saltar ya directamente al Weapons of Sharnes, que es un hechizo muy bueno que ya lo veremos, ya hablaremos de él cuando lleguemos y que bueno, necesita 5 niveles de tierra entonces pues me voy a sentar en construcción y vamos a pasar el turno vale, mira, hemos encontrado un sitio mágico en Nimeri, aquí, Starway Mountains, vale genial y de hecho esto va muy bien, porque justa justamente a las gemas de aire es donde más mal, peor estaba, digamos entonces pues mira, es genial, vamos a ponerlo, vamos a moverlo aquí luego, Bill y Mer ha encontrado también un sitio mágico en Melma, aquí, ha encontrado vale, bueno, no es un sitio mágico, sino más bien un, da 100 monedas de oro por turno lo cual está bastante bien, la verdad Spells, credit, vale estoy un poco ostipado, o sea que intentaré no forzar mucho la voz si veis que de pronto dejo de hablar oís un ruido raro como que si el micrófono se estuviera moviendo es que soy yo que estoy intentando uff aquí ha habido batallas vale pues vamos a seguir moviendo a los espías para tener más idea de lo que hay por aquí y vale, esto parece que es Xiaomi vamos a mover ¿no te puedes mover? ah, que rabia se tiene que mover para cruzar para cruzar este río que hay que hacerlo a través de este puente vale vale ha habido una batalla en Holoma vale no ha habido prácticamente o sea, no ha habido no, prácticamente no no ha habido aquí nada que reportar es decir, la defensa puntual era muy floja la defensa puntual no, perdón la defensa provincial entonces bueno ¿qué puedo hacer aquí? aquí lo que puedo hacer lo que puedo hacer es juntar tropas aquí aquí seguir con el asedio vale vale entonces ahora hay que esperar a tomar el asedio Entonces vamos a mover a Frideric aquí y al espía con las quemas de aire aquí, con esto tiene el Wind White para los arqueros, así que si intentan romper el asedio, pues lo van a tener un poco crudo. Vale, aquí se están moviendo dos ejércitos más. Entonces, ahora es un poco de microgestión, es un poco rollo esto en el sentido de, para los que estáis viendo el... Vale, aquí ahora podía poner esto, pero el problema es que esto es un arma a dos manos, con lo cual, si le pongo esto para obtener tres niveles de muerte a este mago, no puedo utilizar el martillo del enano, porque me ocupa las dos manos. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a ver qué pasa, qué puede fabricar teniendo tres, puede fabricar esta arma, pero esta arma solo necesita, digamos, dos niveles de muerte. Esta arma también me gusta mucho, para equipar a un supercombatiente o a un Tuk, es un arma que, bueno, incrementa en cuanto al ataque, la defensa en uno, tiene un tamaño 2 de la longitud del arma. Luego hace un daño mágico de 12, y luego además un daño extra, que es 5 de daño mágico, niega la armadura, y la resistencia mágica niega este daño. Bueno, es decir, que cuando a un enemigo que tenga la resistencia mágica alta, negaría este efecto. Y bueno, tiene además una debilidad adicional, es un daño especial, bueno, o sea, supongo que esto debe hacer, si no recuerdo mal, creo que le crea una especie de, como de, ya lo diré, una aflicción especial al que recibe el impacto. Vale. Bueno, esto es como un absorvedor de vida, esta es otra arma también bastante interesante, lo que pasa es que es a dos manos. Vale. ¿Qué más? Bueno, este casco está bastante bien, también lo utilizo bastante para equipar a los supercombatientes, porque aporta una habilidad que es el FIAR, que es el terror, más 5. Esto hace que el enemigo, digamos, tenga que superar unas tiradas de moral para ver si es capaz de atacar a un enemigo que le produce pánico. Bueno, aquí veis objetos que se pueden fabricar, por ejemplo, este objeto es de nivel 6, o sea, que ya, como he conseguido ya construcción de nivel 6, ahora ya tengo, ahora puedo construir, pues, muchos objetos nuevos. Recordad que voy a ir ahora por el Weapons of Sharnes, o sea, que me voy a quedar aquí en construcción. Entonces, este nivel 6 de construcción permite, por ejemplo, forjar este tipo de objetos. Esto es como una especie de casco que permite comandar o liderar a 50 muertos y tiene una dar visión de 100. Es decir, que en el caso de que tuviera, por ejemplo, que atacara a Agartha, porque Agartha ha lanzado el hechizo Darnes, pues este va bien porque permite tener visión en la oscuridad. Entonces, básicamente lo que hace es convierte en etéreo a la persona que lo lleva, además de dar una protección a la cabeza. Y, bueno, ahí lo veis, la corona hace etéreo al portador y prácticamente invulnerable a las armas no mágicas. Y luego tenemos este casco, también esta especie de casco, que es la horda, tiene un hechizo que se llama Hord of Skeletons. Esto lo que hace es, encanta los huesos de los muertos y, digamos, levanta a los long dead, a los guerreros long dead. Estos long dead los vimos al principio de los vídeos, son unos guerreros que van a caballo, muertos. Y, bueno, digamos, tiene esta particularidad. Y luego, además, da un daño, perdón, da un bonus adicional de un puntito en magia de muerte. Esto, nuevamente, por ejemplo, os imaginaos que ahora necesitará lanzar un hechizo muy potente de magia de muerte, que necesitará muchos niveles. Por ejemplo, vamos a intentar gastar un ritual. Por ejemplo, ahora puedo gastar varios rituales, pero los rituales que hay son de nivel 3. Entonces, ahora mismo lo podría lanzar, por ejemplo, lo podría lanzar, pero si tengo niveles muy altos, necesito lanzar un nivel muy alto, pues forjar este tipo de objetos es necesario para lanzar ese ritual. Ahora mismo tenemos varios rituales interesantes que afectan a provincias. Esto es la primera vez que abro esta pantalla. De hecho, aquí veis que hay muchas opciones. Rituales quiere decir que, mientras el mago está en un laboratorio, puede lanzar un hechizo que afecta a un enemigo, a una provincia enemiga, y le causa unos perjuicios. Por ejemplo, vamos a probar, por ejemplo, el Aroushanger, que es de nivel 3. Esto requiere 5 gemas, una distancia de 5 provincias, y lo que hace es que el mago, en muerte, lanza este ritual a una provincia alejada y despierta a los muertos. O convierta a los muertos a las víctimas. Entonces, se convierten en ghouls, que vienen a ser como una especie de zombies, que sirven al necromancer, al mago que lo lanza. Es decir, que, básicamente, aparte de quemar o de matar, bueno, de eso, de quemar, más que nada, aparte de erosionar un poco la población de una provincia, permite incrementar, digamos, una especie de... Es como un hechizo que sirve para reclutar topas muertas, y a la vez que lo haces, pues, atacando a una provincia enemiga. Bueno, es un ritual como cualquier otro, no es precisamente de los que más me gustan. Luego podemos revivir a una serie de gente, de monstruos, de caballeros de los oscuros, normalmente la magia de muerte revive a muertos. Entonces, el Vayne, por ejemplo, es un comandante especial que puede liderar a muertos. Vale, entonces, podemos crear un Revenant, por ejemplo, también. Entonces, el Revenant, lo que tiene, esto es, lo que tiene, es un poco de conocimiento de magia de muerte. No recuerdo exactamente, creo que tenía un punto... El Revenant es una especie de ser que, con el que obtienes, digamos, creo que un nivel mágico de muerte, si no voy equivocado, lo digo de memoria. Entonces, pues bueno, si por ejemplo, resulta que no sois una nación de muerte, pero por lo que sea, os sale un héroe, os sale, tenéis la suerte de reclutar, o de conseguir un mago que pueda lanzar este hechizo con dos niveles, pues una buena forma de potenciar la magia de muerte es convocando a estos Revenants e incrementando el número de magos con acceso a magia de muerte. Imaginaos que yo solo tuviera este mago ahora de muerte, pues bueno, convocando al otro, pues puedo ir dándole luego a ese Revenant, este objeto, pues ya aumentaría también a nivel 2, el Revenant. Entonces ya vas potenciando, vas pudiendo acceder a una escuela mágica en la que a lo mejor vosotros no sois muy duchos o no tenéis mucho acceso. Así que bueno, ya lo sabéis. Entonces, podéis agarrar un Vegemoth, un Vegemoth, un Vemoth, no sé cómo pronunciarlo. Es una especie de elefante muerto y bueno, tiene unas propiedades bastante interesantes. El problema es que solo convocas a uno a cambio de 10 gemas de muerte, lo cual no sale muy a cuenta. Recordad que aquí tenemos elefantes para reclutar, o sea que tampoco... Lo que pasa es que si eso es una nación que genera muchas gemas de muerte, este puede ser una buena forma de conseguir un ejército de elefantes que hace bastante daño. Son muertos, etcétera, y no creo... No recuerdo si tenía alguna propiedad especial adicional. No estoy seguro. Esto lo tenía que tirar con la chuleta. Lo que pasa es que la chuleta ahora mismo perdería mucho tiempo mirando ahora la chuleta y prefiero ir grabando. Y luego... Vamos a hacer un último repaso. Y luego, bueno, los Palt Riders vienen a ser como Long Dead, caballeros de muertos a caballo, si no recuerdo mal. Luego tenéis esta opción que es reanimar. Reanimar es, bueno, es un hechizo que también se utiliza en batalla. Bueno, en batalla se utiliza... No me acuerdo cómo se llama el hechizo. A ver... Bueno, en batalla se pueden levantar muertos. Aquí lo puedes hacer, pero, bueno... Mientras que en la batalla son muertos, que una vez acaba la batalla se mueren, reanimar permite levantar muertos y que sean como un ejército. Unidades reclutadas... No muertas... Muertas, perdón. Bueno. Dejo de enrollarme ya. Y vamos a ver... Vale. Bueno, aquí hay muchos objetos. La verdad es que explicaros todos sería un poco... Estoy mirando novedades. Este es otro objeto bastante interesante, el bon armor. ¿Veis? Ya tengo un problema, porque... Necesito... Si pudiera... Si quiero llegar a nivel 4 de magia de muerte... Debería forjar algún objeto... No puedo forjar este, porque este es ocupado a las dos manos. Entonces necesito, por ejemplo, fabricar esto. Pero para fabricar esto necesito 5 niveles de magia. O sea que no es posible. Bueno, hay una serie de objetos bastante interesantes. Vale. Vale. Bueno. Ha habido esta batalla que la hemos ganado. Ha habido una batalla en Plotai. Agarta. Vale. Agarta y Fomoria han tenido una batalla. Y parece ser que Agarta ha ganado. Y luego ha habido dos combates en los que ha ganado Abysia. Están utilizando arañas. Ah, no, 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 no. Los independientes han atacado Abysia. A ver. Sí, sí, perdón. Los independientes han tomado esta provincia. Ha habido como una revuelta o algo. Y luego aquí... Los independientes también han intentado atacar Abysia. Pero no han salido... No les ha ido bien. Vale, hemos empezado a destruir la puerta. Vale. Bueno. Este ya ha hecho exploración. Este no, todavía no. Entonces este lo vamos a mover... Para casa ya. Mira, esto os vamos a decir que preguen. Porque parece ser que el dominio de Abysia... Si os fijáis hay muchas velas negras. El dominio de Abysia debe ser bastante fuerte. Entonces, pues bueno, vamos a pregar un poco. Voy a hacer búsqueda mágica aquí. Y yo diría que ya está. Vale. Aquí puedo cruzar. Y a ver qué puedo ver. Vale. Entonces... Le voy a dar otra vez el martillo y le voy a decir que siga forjando algunos esqueletos. Algunas armas a dos manos más para incrementar el tema... El tema... Aquí. Entonces... ¿Qué más? A este... Claro, el problema es que si se lo doy ahora... Bueno. Se lo voy a dar. Pero no voy a poder... No voy a poder aprovecharme para... No voy a poder aprovechar para ahorrar gemas con un martillo del enano. Pero bueno, voy a fabricar con este... Este casco. Esto incrementa en uno... Este casco de fuego incrementa en uno la magia de fuego. Lo que pasa es que necesito cuatro niveles de fuego. Vale. Bueno, vamos a fabricar este casco. Entonces, ahora en teoría... Mi dios puede forjar un objeto... A ver... Diría, 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 diría... Vale. Puedo forjar este objeto que incrementa en uno la magia astral. Y aquí veis... Aquí veis que ya se van desclasificando. O sea, se van clasificando algunos objetos. Y aquí, por ejemplo, dice que ya puedo... Algunos objetos muy fuertes, muy poderosos a nivel mágico que se pueden fabricar. Por ejemplo, podemos ver que hay un espejo de las falsas impresiones. Bueno, si veis la descripción, lo que hace es ocultar a importantes monstruos que hay en un ejército de los ojos del enemigo. Es decir, imaginaos que yo tengo aquí, por ejemplo, un ejército lleno de tropas con una mezcla de unidades y no quiero que descubran a los elefantes. Entonces, con este espejo, esos elefantes no se verían. Con lo cual, estoy dando pocas pistas al enemigo sobre lo que realmente ese ejército lleva. Esto lo expliqué en un vídeo anterior. Expliqué que había este espejo de aquí, que más o menos hace lo mismo, solo que incrementa, hace que el ejército sea un poco más grande, parezca mayor de lo que realmente es. Vale, este objeto, el Stone Idol, va muy bien porque básicamente lo que hace es disminuir la fe de un dios en un territorio enemigo. Pero imaginar ahora que fuera muy importante reducir el dominio en alguna nación, porque hay naciones que el dominio, tener un dominio alto para ellos, les supone tener unas ventajas muy fuertes en algunos aspectos muy concretos de reclutamiento o en la generación de... Bueno, hay algunas naciones, no me quiero enrollar mucho, que tienen un papel muy importante, es cuanto mayor sea su dominio. Entonces, enviar espías, por ejemplo, con el Stone Idol, con esta especie de ídolo, lo que permite es reducir el dominio en esa provincia. Entonces, pues bueno, está muy bien. Más objetos. Vale, esto permite incrementar el rango de los rituales. Acordaros que aquí he hecho la prueba, quería hacer un ritual. Pues incrementa, ese objeto incrementa en uno, incrementa en uno los rituales, el rango de los rituales en una provincia. Vale, el ojo de la adolescencia, no voy a detenerme en todos. Este es interesante porque incrementa el bonus de la naturaleza mágica en uno. Entonces, este incrementa... Lo que pasa es que necesita... Un nivel mágico de astral de 7. Vale, este hechizo es uno de los... Este hechizo, este anillo, lo que permite es incrementar en un punto todo tipo de magia. Lo que pasa es que requiere tener nivel 7 de astral. Mi mago, mi dios, creo que tenía 3. O sea, que me faltan 4 niveles para poder forjar eso. Entonces, el otro anillo, este anillo, incrementa la... Incrementa también la magia, el bonus mágico en uno, en todos los caminos, en todos los caminos. Y permite incrementar la penetración. Bueno, de la penetración también lo explicaré si llega al caso. Lo que pasa es que requiere un nivel 8 de astral. Vale, estos dos están muy bien, pero claro, ya habéis visto que necesita... Necesita bastante. Vale. Pues... Voy a fabricar este objeto, este anillo de regeneración. Os voy a enseñar un poco la serie, la mayoría de objetos, o unos objetos bastante estándar, que se utilizan para equipar a los supercombatientes. Entonces, estos dos objetos van bastante bien. Entonces, lo que hace este es regenerar vida. Es decir, que si le pones este anillo a un supercombatiente, puede recuperar... Tiene una regeneración de vida limitada de 10% en cada turno. Eso está muy bien. Es decir, que si sufre, por ejemplo, 5 puntos de daño, pues... Por ejemplo, mi dios tiene... Mi dios tiene 176 puntos de hit points. Entonces, imaginar que... Y bueno, tiene 176 ahora, porque estoy dentro de mi dominio, y eso me da un bonus especial de dominio de más 96. Si estuviera en un dominio enemigo, solo tendría 80 puntos de... 80 puntos de hit points, de vida. Imaginar que tuviera 100 puntos, ¿vale? Imaginar que hacemos 100 puntitos. Entonces, este anillo de regeneración me permitiría regenerar 10 puntos perdidos en cada ronda, en el caso de haberlos perdido. Es decir, en caso de que me hubieran dado, me hubieran causado daño, etc. Entonces, en este turno fabriqué este objeto. Y este objeto es una especie de capa que convierte al personaje en etéreo. Bueno, etéreo quiere decir que es muy difícil de que sea acertado con armas no mágicas. Es decir, no incrementa la protección, fijaros que no incrementa la protección, pero al hacerlo etéreo, hace que las espadas, los escudos, las espadas, las lanzas, etc. Pinchen aire, no consiguen pinchar carne. Entonces, pues bueno, esto es una muy buena armadura, por decirlo entre comillas. Puede sonar raro, pero bueno. Luego me pondré un casco, que es el casco que estoy forjando. Y luego todavía me quedaría por fabricar, pues bueno, dos objetos más que podría llevar, que será un anillo de regeneración. Y luego todo veremos ahora qué puedo llevar. Y luego llevo esto, aunque esto, pensándolo bien, también ha sido un poco tonto construirlo. Porque es un poco complicado explicar todo esto ahora. Pero bueno, voy a intentarlo. Al tener magia astral, nuestro dios puede lanzar un hechizo que se llama Body of Cereal. Body of Cereal lo que hace es que convierte en etéreo a nuestro dios. Entonces, este objeto que acabamos de fabricar hace justamente lo mismo, con lo cual me lo podría haber ahorrado. Pero bueno, lo voy a dejar en el laboratorio por si saco más adelante algún tipo de convoco a alguien bastante interesante. Es decir, esto que he construido lo puedo lanzar con un hechizo. Entonces, mi dios podría lanzar el Body of Cereal en primera ronda. En segunda ronda podría lanzar el Summoned Power, porque el Summoned Power lo que hace es recordar es incrementa en uno el número de la magia de tierra, pero además permite revigorizar. Con lo cual va muy bien, porque como lo voy a equipar con muchas cosas, va a incrementarse mucho su fatiga. Y como va a lanzar también muchos hechizos, los hechizos también son fatigantes, causan fatiga. Entonces, el Summoned Power de alguna manera le permitirá revigorizar esa fatiga y recuperar algo en cada ronda. Entonces, en segunda ronda puedo lanzar esto y luego, ¿qué más? Puedo lanzar muchísimas cosas. Puedo lanzar, pues ahora lo veremos, el Personal Luck. El Personal Luck lo que hace es un hechizo que se autolanza un mago a sí mismo y lo que permite es incrementar su suerte. Digamos, si no recuerdo mal, hay un 50% de oportunidades de que si un enemigo consigue superar mi tirada de defensa, a la hora de impactar, falle. Es decir, es como un filtro más a la hora de combatir. Entonces, esto es un poco el típico encriptamiento que hacen mucha gente. Y, bueno, el Personal Luck es bastante chulo. Es decir, estoy convirtiendo en veneterio, estoy revigorizando y luego estoy incrementando mi suerte, reduciendo las oportunidades de que el enemigo me pueda acertar. Y otro hechizo que puedo lanzar, aprovechando que tengo magia de aire, es el Misform o el Mirror Image. Voy a lanzar el Misform, el Misform lo que hace es que convierte al mago también en una especie como de ser, como si fuera un nube, como si fuera aire. Entonces, esto, más el hecho de que será etéreo, más que tendrá el Personal Luck, un 50% de oportunidades de que no le acierten, o sea, de que cuando le vayan a hacer daño el tiro falle, la tirada falle, pues la convierte a este dios o a esta especie de supercombatiente en alguien muy muy difícil de dar. Entonces, vamos a utilizar el Misform y, bueno, podría lanzar algún hechizo más, por ejemplo, puedo lanzar el escudo aéreo, que esto me permitiría evitar o incrementar las oportunidades de que armas a distancia fallen, no me den. Pero bueno, veo más interesante lanzar un hechizo que se llama... a ver si lo encuentro, porque claro, aquí hay de todo. A ver... es un hechizo que creo que necesita un nivel de magia de... Magic 12, no... Healing Light... no, 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 no... ¿Dónde estás? Aquí, el Astral Shield. El Astral Shield es una especie de escudo, es una especie de escudo que se crea alrededor suyo y que causa daño adicional, protege y a la vez hace daño adicional al enemigo. Es como una especie de... como un escudo de fuego, por decirlo, pero en magia astral. Entonces, cualquiera, ahí lo ves, cualquiera que intente atravesar el escudo quedará inconsciente, su mente quedará inconsciente debido a la fuerza del escudo. Esto es si la resistencia mágica de la persona que me ataca falla la tirada, es decir, si su resistencia mágica tira y mi escudo astral hace una tirada superior, superaré su resistencia mágica y se quedará totalmente atontado. Atontado quiere decir que queda inconsciente, con lo cual queda indefenso, su defensa cae a cero. Entonces, cuanto más magia, cuanto más poderoso sea el mago en magia astral, más poderoso será este escudo. Entonces, pues bueno, voy a utilizar también este escudo, el Astral Shield, y con esto, pues vamos, luego lo que voy a hacer es atacar al enemigo más cercano. Bueno, pues esto fijaros un poco la ecriptación que sería de un típico, de un supercombatiente. Vale, entonces ahora lo que le faltaría sería, pues eso, equiparlo, le estoy construyendo un escudo, vamos a construirle ahora, perdón, le estoy construyendo un casco para incrementar, para darle terror. Entonces vamos a incrementar, vamos a darle algo chulo también, por ejemplo, vamos a construir cosas chulas. A ver, por ejemplo, vamos a ver qué puede fabricar a nivel de armadura. Pues mira, hay algún tipo de... Por ejemplo, esta está muy interesante. Fijaros que tienen, bueno, las armaduras hay de todo tipo, hay unas que solo permiten, digamos, incrementar la protección. Y la protección es, recordad que es una cosa, por ejemplo, ahora mismo el mago tiene 18 de protección. Y esto es porque tiene cuatro niveles de magia tierra, tiene la cabeza protegida y el cuerpo también protegido. La cabeza lo tiene protegido porque por defecto viene con un casco. Ahí lo veis, el iron cap le da una protección de 16 y luego tiene una especie de malla que también le da 12. Pero esto lo podemos incrementar todavía más. Entonces, por ejemplo, habéis visto, aquí podemos construir alguna serie de cosas muy chulas. Por ejemplo, le podemos construir esto que le permite aumentar la protección a 23. Lo que pasa es que reduce la defensa en uno y incrementa la carga en dos. La carga es importante a nivel de fatiga, la fatiga del supercombatiente. Entonces, estos de aquí también son muy interesantes. Por ejemplo, este de aquí incrementa la resistencia mágica de nuestro dios y revigoriza. Es decir, que recordad que le he lanzado, lo he criptado con un hechizo, el Summoner of Power, que permite revigorizar. Pero es que además le puedo dar este escudo, le puedo dar esta especie de armadura, que revigorizaría todavía 3 puntitos adicionales. Esto me iría muy bien. Entre el Summoner of Power, que creo que revigoriza 5, más esto ya son 8 puntos de fatiga que revigoriza cada ronda de combate. Entonces, este sería una buena opción. Luego, este también es una buena opción porque, primero, incrementa la resistencia al veneno. Esto puede ser importante o no, depende de cómo el enemigo intente matarte. Si hay enemigos que utilizan veneno, pues podría ir bien este tipo de protección. No obstante, lo que permite es regenerar una regeneración limitada del 10%. La protección a nivel corporal es normalita, pero lo clave es esto. Esto nos permitiría, esta regeneración limitada nos permitiría evitar el que tener que construir, por ejemplo, esto. Este anillo, que hace lo mismo. Pero bueno, yo lo que voy a hacer es construir el anillo. Y entonces, a nivel de blindaje, pues vamos a construir algo diferente. Vamos a ver, vamos a probar algo que sea muy resistente. Esto, por ejemplo, le permitiría volar. No sé. Vale, este también es bastante curioso, esta protección, porque lo que hace es distraer los ojos del enemigo. Y como resultado, la mayoría de armas arrojadizas no consiguen acertar. O sea que, bueno, y luego incrementa la protección del cuerpo en 17. Pues no sé. Voy a mirar un momento. Mi mago tiene... Mi mago tiene... Sí. Vamos a ver. Por ejemplo... Creo que tenía por aquí alguien... Que tenía... Vamos a ver que puede forjar este. Porque quiere buscar uno... Sí, voy a... Sí, voy a... Vale. Estaba pensando a ver cómo lo hago. Voy a darle a este... Bueno, voy a forjarlo, porque tengo bastantes esquemas, voy a forjarlo sin un martillo del enano. De hecho... Voy a reclutar ahora. Vamos a hacer un momento... Voy a pararme un momento a reclutar. Voy a reclutar... Un shaman... Aquí... Vamos a reclutar más magos de estos. Vale. Y aquí... Genial. Entonces, mi idea... Yo diría que tenía... Aquí es cuando va bien esto, ¿eh? La relación... Aquí va bien para ver... Quién tiene... Yo diría que tenía tres martillos del enano. Uno está aquí forjando... Vale. Forjando este objeto. Aquí tenemos a nuestro dios, ¿vale? Y no voy a forjar... Aquí. Uta. ¿Dónde estás? Uta, uta, uta... Ahí estás. Vale. Estaba forjando objetos de agua. Entonces... Ahora... Puedo forjar a nivel 6... Este objeto de aquí. Este objeto de aquí es un brazalete. Es como un anillo. Bueno, es un brazalete. Que permite incrementar la magia de agua en uno. Entonces, vamos a fabricar... Vamos a fabricar uno. Porque recordad que necesito dos niveles de agua para lanzar el rain y algunos hechizos de agua interesantes. Entonces, esto se consigue... Este brazalete se consigue en nivel 6. Así que es importante, bueno... Llegar a nivel 6 y tener... Bueno, poder fabricar este objeto. Y además de una forma... No sé, voy a forjar unos cuantos, la verdad. Lo que voy a hacer ahora también es fabricar más martillos del enano. Porque me estoy quedando sin... ¿Cuánto se necesitaba? Creo que se necesitaba 3 niveles, ¿no? Sí. Se necesitaba 3 niveles, si no me equivoco. Ahí está, sí. Entonces, esto... Esta pluma se la vamos a dar a otro. Vale, voy a forjar más martillos del enano. Y diría... Diría... Aquí tengo uno más. Voy a gastar unos cuantos en fabricar martillos. Estoy ganando 7 gemas de tierra por turno. Entonces... Vale, aquí puedo investigar muerte y fuego. Todavía no he enviado a nadie. Voy a dar esta pluma a otro mago. Entonces, voy a enviar... A este que vaya aquí. Porque aquí no he investigado fuego todavía. Bueno, no he investigado si había un sitio mágico de fuego. Vale. Entonces... Falta mi dios. Forjar. Entonces, de escudos tengo muchísimos y muy chulos. Este de aquí... Se utilizan varios para equipar a los supercombatientes. Este de aquí... Lo que hace... Es que cualquiera que impacte sobre el escudo... Recibirá una especie de ataque hacia los ojos... Y se quedará ciego. Es decir, este escudo lo que hace es que deja ciego... Y cuando digo ciego me refiero a que le causa... O sea, le arranca los ojos. No es una ceguera temporal. No, no. Le arranca los ojos. Con lo cual le crea unas aflicciones brutales al enemigo. Entonces, este es un escudo que se utiliza bastante. Además, protege 16 puntos. Y el parry viene a ser... Recordad que el parry sirve... Viene a ser la protección que ofrece contra armas a distancia. Y entonces, otro hechizo que se utiliza muchísimo también es este de aquí. Este de aquí... No tanto porque tenga una protección alta... O por el parry... Sino porque lo que hace es que los que atacan a este escudo... Los que atacan al portador... Es como una especie de zarzas mágicas. Sus brazos y sus manos quedan totalmente atrapadas por las zarzas. Y quedan con la defensa totalmente reducida. Entonces, este escudo me gusta mucho. Lo voy a fabricar. Y será que voy a equipar a mi dios. Entonces, ¿qué más? Vamos a fabricar también ahora... Este anillo de regeneración. Y... Ya puestos... Vamos a fabricar... Vamos a ver... Necesitaría... Alguien... Creo que, por ejemplo... Este de aquí... Creo que lo podré fabricar... Y luego le voy a dar... Este también de aquí. Este objeto de aquí... Esta especie de amuleto... Incremente la revigorización. Creo que esté muy revigorizado mi dios... Para que pueda atacar... Que no se fatigue mucho... Porque lo voy a equipar con muchas cosas... Entonces, un anillo de revigorización... Y un anillo... O un amuleto de... 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 De regeneración de vida... Es genial... Es genial... Entonces, ya solo faltaría... Construirle... A nuestro dios... Unas botas... Entonces, a esto, por ejemplo... Lo que permite es... Revigorizar también... Lo que pasa es que quiero... Hay cosas... Bueno... Puedo utilizar... Esa también revigoriza... Esto... Bueno... Tenéis que mirar cada uno lo que hace... Lo que pasa es que quiero fabricar uno... Que... Creo que solo lo puede fabricar mi dios... Porque tiene tres niveles mágicos de aire... No sé si uno que tuviera solo un nivel mágico... Lo puede construir... No... De hecho... A ver... Esto requiere... Dos niveles de magia de agua... Uy... Que chulo... Vale... Solo tengo... Yo diría que ahora mismo solo tengo un mago... Con dos niveles de agua... Ahora lo veremos... Uno... 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 Dos... Pero esto está forjando el brazalete... Vale... Botas... Le vamos a construir unas botas de agua muy chulas... Y... 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 También quería construirle también... Ahí... Ahí tenía varias opciones pensadas... Tenemos esta de aquí... Esta de aquí... El... 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 Permite realizar un ataque adicional... Además del ataque normal que realiza... Que realizará... Pues con su arma... Eh... Pega unas patadas... Pega unas patadas... Y... Bueno... Dependerá un poco... Hace un daño como de... Bueno... Es un daño mágico... Etcétera... Y que depende un poco de... De la fuerza del... Del portador... Entonces por eso aquí de momento no sale nada... De lo que aporta... Pero es como si atacara... Hace como... Es como si tuvieras dos ataques... Pero bueno... Es un ataque secundario... Luego... Estas... Estas botas voladoras... Permiten volar a nuestro dios... Es decir... Que en el campo de batalla... En una ronda estaría... En... Adyacente al enemigo... Si quisiera... Pero es una tontería... Porque como lo he criptado con muchas órdenes de... Lo he criptado con mucha magia... El enemigo se acercará a mí... Antes de que yo pueda volar... O sea... Que es mejor darle algo más interesante... Entonces le daré las botas de agua... Que le permitirá atacar... Esas botas de agua... Que construirá un mago de dos... De dos niveles de agua... De magia... Le permitirá atacar dos veces por ronda... Entonces pues bueno... Eso está genial... Así que... De momento... Yo diría que ya he reclutado todo lo reclutable... Tengo 753 de tesorería... Y... Yo creo que ya está... Me he enrollado un poco... Pero... Creo que este vídeo lo he centrado mucho en... Sobre todo en el tema de... De mi dios... En el tema de cómo fabricar objetos... De cómo equipar a un supercombatiente... Etcétera... Entonces vamos a pasar el turno... Vale... He encontrado un sitio mágico en Melma... Vale... Hemos encontrado... Perfecto... Una torre rota... Que incrementa... Genial... Vale... Este... No he encontrado nada aquí... Vamos a mover... Este aquí... Y por cierto aquí... Lo podría haber movido aquí a este... Aquí no lo había... Aquí seguramente habrá algo de naturaleza... Es posible... Vamos a hacer una búsqueda... Vale... Voy a mover esto aquí... Entonces... Aquí ha habido una batalla... Vamos a verla... A ver qué ha pasado... Read... Una proclamación de Caen Lhasa... Vale... Ha convertido a un profeta... Ha habido una batalla... Entre Fomoria... Y Agarta... Vale... Agarta pasa... Fomoria pasa al ataque... Ha cruzado el río... Y luego... Ha habido una batalla en Sonria... Que ha ganado a Agarta... O sea... Están intercambiando ahí... Batallas... Y luego ha habido una batalla en Holoma... He perdido 13 Steel Maidens... Pero he destruido... Como cor completo... Las fuerzas de Fomoria... Vamos a ver un momento la batalla... A ver si podemos ver lo del Wind White... A ver si lo ha lanzado... De hecho esto lo puedo ver aquí ahora... El Wind White... Sí... Lo ha lanzado... Vamos a verlo... Fijaros... Lo que os decía del Summon of Power... El Summon of Power... No solo incrementa... No solo incrementa en uno el nivel mágico... Sino que permite recuperar fatiga... Entonces... Este por ejemplo... No ha lanzado el Summon of Power... Vamos a ver si... Vale... Este no... A ver... Un segundo... Vamos a ver si vemos uno... Este de aquí... Vale... Este sí que lo ha lanzado... Y esto lo podéis ver... Porque aparece este icono... Que podéis que poner... Redigorización 4... Esto del Summon of Power... No solo incrementa en uno el nivel mágico... Sino que además... Permite redigorizar... Entonces la redigorización... Permite reducir la fatiga... Ahí lo veis... Ahora mismo tiene una fatiga de 21... Porque los hechizos son fatigosos... La fatiga... A la hora de lanzar un hechizo... Recordad que la fatiga... Digamos... Cada hechizo tiene un coste de fatiga determinado... Y luego hay que sumarle a eso... El Encumbrans... Que es la carga... Es decir... Que si por ejemplo... Un hechizo vale 5 de fatiga... Y yo tengo un Encumbrans de 5... La fatiga final será de 10 puntos de fatiga... Luego hay unos bonificadores... Puede ser que por diversos temas de moral... Por dominio... Etcétera... La fatiga... O por ejemplo... Las escalas... Recordad que hay naciones que odian determinado tipo de escalas... Entonces a lo mejor la fatiga se duplica... O se triplica... O se incrementa un punto o dos más... De lo que sería el estándar... Entonces tenerlo en cuenta... Vale... Entonces... Vamos a ver... El turno... Flaming Arrows... Y el Wing White... Vale... El Wing White... Lo que hace... Es incrementar la precisión... Ahí lo veis... Fijaros... Un 17... Por defecto... Básica son 10... Por la experiencia obtenida hasta ahora son 2... Pero gracias al apoyo mágico del Wing White... Consigo un más 5... En precisión... Con lo cual tengo un 17... Que es brutal... O muy muy alto... Vamos a ver qué tal... Ahí podemos ver la precisión... Bueno... Fijaros que han caído todas... Justo donde estaban apuntando... Otra cosa es que penetren... Eso es un... Como tiene mucha protección... Lo que pasa es que tiene mucha protección... Les cuesta mucho... Y estos hechizos... Estos hechizos de lanzamiento... Que lanzan los magos... También se ven beneficiados del Wing White... Es decir... La precisión... ¿Veis? La precisión de los magos... También ha aumentado... Con lo cual... Cuando lanzan hechizos... También de distancia... Hechizos como rocas... Lanzamiento... El Blade Wine... Etcétera... Etcétera... También se ven incrementadas en 5... Porque el Wing White... Afecta todo el campo de batalla... Incluyendo la precisión de los magos... Lo que debería hacer con mis... Bueno... El Blade Wine, por ejemplo... Tiene mucha más puntería... Pero claro... Me está afectando más a mí ahora... Fijaros... Ahora la precisión ha sido muy grande... Prácticamente todas las flechas han ido... Hacia... ¿Veis? La precisión se incrementa mucho más... Bueno... Bueno... Fijaros que ahora... Las flechas van hacia donde yo quiero... Bueno... Hacia donde quiero... Digamos... Antes que hayan más desperdigadas... Ahora van todas directos... Hacia donde se van apuntando... La precisión es mucho más alta... Es que fijaros... Fijaros... Incluso lanzan 3 flechas... Y una de ellas acierta aquí... Y le causa 7 puntos... Vale... Bueno... Pues ha sido una victoria... La victoria... Vale... Todavía no hemos roto el muro... Entonces... Conseguida esta victoria... Yo creo que ahora sería un momento... De hacer un ataque aquí... A ver... Aquí... ¿Esto qué es? Es... Es una espía... Vale... Vamos a cruzar el río... Vale... Y aquí también tenía que cruzar el río... Que tengo varios espías... Ahí está... Vale... Yomi parece que no tiene... Tiene problemas para expandirse... O... No... No... Esta se va a quedar aquí... Escondida... Vale... Tenéis que pensar que la guía... A veces... Vale... Este ya ha conseguido forjar... Vamos a forjar otra vez... Otro amuleto de... Otro brazalete de agua... Entonces... Ahora ya dispongo de dos... Ahora ya puedo meterle a este... Un brazalete de agua... E incrementa en dos... El nivel mágico... Ahí está... Entonces... Le voy a dar... Un martillo del enano... Y le voy a decir... ¿Dónde estás? Aquí... Que forjes las botas de agua... Genial... Entonces... Mi dios... Mi dios ahora tiene... El casco... Esto... ¿El escudo no lo puede llevar? No, claro... No lo puede llevar... Porque lleva esto... Ahora sí que lo puede llevar... Ya tiene esto... Tiene esto... Y tiene esto... Entonces le falta... El escudo... Que el escudo... Que el escudo al final... No construimos nada... ¿No? No... Al final no construimos ningún escudo... Entonces no sé qué hacer... Vamos a ver... Vamos a buscar... Bueno... ¿Le podemos fabricar alguna cosa más? Vale... Voy a fabricarle... No sé si... Creo que le fabricaré eso... Vamos a darle este... Voy a fabricarle esto de aquí... Entonces le voy a dar... Esto de aquí... Esto de aquí... Un martillo del enano... Hay que recordar que fabricamos varios... Y le construiré... Este objeto... ¿Vale? Luego este está aquí... Va a investigar... Y aquí... ¿Qué? Todos investigando... 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 Sí... Investigando... Este lo... Vamos a reclutar... Uno más... Uno más... Fijaos ya en la cantidad de magos que tengo... Fijaos ya en la cantidad de magos que tengo... Estas cosas... Aquí un jugador que quizás no conozca demasiado el juego... Pues... Es posible que... Encuente que la IA... Es bastante chunga... ¿No? Que es bastante difícil... Pero... Lo cierto es que... Bueno... No... No es demasiado complicada... La verdad es que aquí hay unos escudos muy muy chulos... Estos escudos también me gustan muchísimo... Estos de aquí... Este por ejemplo de aquí... Incremento... Fregados... Tiene una protección muy alta... Crea también terror... Una especie de pánico... Tiene una habilidad que crea una especie de... Agüe... Es una especie como de... De impresión muy fuerte que causa sobre el enemigo... Y... Bueno... Da una protección enorme... Y además en el parry... Fijaros... Prácticamente... Puede tener cualquier tipo de... Bueno... No... Prácticamente no... Pero... Bueno... Tiene muchas probabilidades de tener una flecha... O... Entonces... Este objeto también está muy chulo como... Como escudo... Y luego... Este objeto también está muy chulo si lo podéis forjar... Porque también tiene un FIAR más 5... Recordad que el FIAR... Lo tengo ya... El FIAR es esto de aquí... Es una especie como... Causa pánico... Digamos... Este casco da terror al enemigo... Y entonces... Tiene que superar una tirada de moral... Porque si no... No será capaz de atacar... Entonces... Incrementándole por ejemplo... A... Incrementándole a ese... A mi dios... Esas opciones... A ver... Creo que era aquí... Sí... Incrementándole a mi dios... Todavía un FIAR más 5 adicional... Pues sería genial... Además de que... Lanza un hechizo de combate adicional... Que se llama... Una especie... La vela corpórea... Es una especie como de... Aparece en las esquinas de los campos de batalla... Es un escudo que solo el hecho de llevarlo... Permite lanzar este tipo de hechizo en el combate... Entonces pues bueno... Es una especie de... 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 De vela... Que digamos... Distrae o llama la atención del enemigo... Con lo cual... Me permite... Permite al dios ganar tiempo para lanzar sus hechizos... Etcétera... Sin que se vea atacado mientras está en el proceso... Es decir que de alguna forma... Pues... Nos da un poco de tiempo... Y bueno... Tiene una serie de cosas bastante... Bueno... Otras propiedades... O sea que son dos escudos que también podías fabricar... Lo que pasa es que recordar que yo a este... Le he hecho un escudo muy tradicional... Que es este de aquí... Que también va muy bien... Da poca protección... Pero hace un... Ya digo... Permite que el enemigo se quede como trabado... Se quedará enzarzado... Con las zarzas mágicas del escudo... Y bueno... Si os parece... Creo que... Bueno... Me he enrollado un poco en este vídeo... Pero os he explicado un poco objetos mágicos... Cosas que podéis forjar... Un poco como podéis equipar a vuestro... A vuestro pretender... O a vuestro pretender... Dios... O cualquier supercombatiente... O un tuk... Un tuk es un peleón... O un matón... Los tukes vienen a ser... Pues bueno... Esto me lo preguntaba alguien en el foro el otro día... Un tuk es alguien que... No necesariamente tiene que ser una convocación... No necesariamente tiene que ser... Nuestro dios... O... Si no es una persona que tiene unas características un poco más especiales de lo habitual... Y que le podemos dar una serie de habilidades... Una serie de objetos... Que le permite... Pues... Comportarse casi como un supercombatiente... ¿No? Lo que pasa es que bueno... Tampoco os penséis que los tukes son supercombatientes... Viene a ser una especie de... Está a medio camino de lo que sería un supercombatiente... Y bueno... Si os parece vamos a dejarlo aquí... En el turno siguiente ya tendré forjado todos los objetos que quiero para... Para mi... Para mi dios... Si no recuerdo mal... Porque ahora me ha entrado la... Vamos a seguir fabricando... Si no recuerdo mal... Creo que he ordenado... Construir... Un escudo... ¿No? Hay un... Una armadura... Creo que sí... Ahora lo veremos... Sí... Vale... Pues... Si os parece... Lo vamos a dejar aquí... Y bueno... Espero... Ya os digo... Espero que este turno como mínimo hayáis visto un poco como se fue... Os he hablado un poco de ítems... De objetos... Cosas que se pueden utilizar para... Para equipar a los supercombatientes... Etcétera... Y bueno... En el siguiente turno... En el siguiente vídeo... Ya intentaré daros una muestra de cómo... Por qué se llama supercombatiente... Y así pues bueno... Veremos también cómo funcionan... Cómo funcionan suscriptaciones... Cosas que se... Cosas que hay que tener en cuenta... Etcétera... Lo veremos en acción... Y bueno... Espero que os sirva... Venga... Nos vemos... Gracias...